Este taller surgió de la idea del doctor Martín Álvarez, que es nuestro jefe de la sección de unidad de miembro superior, y veíamos en consulta a muchos de estos niños que nacen con malformaciones en el brazo y que no tienen funcionalidad, muchas veces dificultad para integrar la mano en la vida diaria, e incluso con miedo, con rechazo, cuando ya son un poco más mayores. Entonces, las prótesis clásicas son prótesis que eran realmente pedazos de goma que no suplen las funciones, simplemente eran una prótesis estética, y la prótesis bioeléctrica tiene la ventaja de que sí nos da función a la mano, con ciertas capacidades, como estáis viendo en el taller, de hacer prensión, de hacer flexión de la muñeca, y todo eso hace que podamos participar en muchas actividades de la vida diaria, como veis, cómo es comer, cómo es coger cosas, coger objetos, peinarse, asearse, todo ese tipo de cosas. Y realmente estamos muy contentos con los resultados, porque es un taller que ha empezado el año pasado, íbamos a empezar anteriormente, pero con el COVID no nos dejó, y el año pasado, en otoño, ya lo pusimos en marcha. ¡Gracias!